bienvenidos en este vídeo estaremos viendo lo que es el operador union o unión y que en este caso es un poco similar a los joins pero se diferencia más o sea lo que él hace es el toma dos o varios select y los resultados lo que hace es que los concatena como que dice tú juntos básicamente lo que devuelve el primer select luego el segundo select en lo concatena debajo si por ejemplo tenemos tres resultados del primer select y luego diez resultados del segundo él nos devuelve a los tres primeros y luego le anexa debajo los otros diez resultados pero nada ya que en nuestra base de datos actual de la renta de películas y todo eso no contamos con un escenario factible para realizar la explicación estaremos viendo apoyándonos en el website w3 school que en este caso tiene este tema bien explicado y ahí podremos ver los ejemplos de una forma bien práctica sin más que decir vamos a pasar al website para iniciar con la explicación bien ya estamos aquí y como les dije este es el website en que estaremos viendo este ejemplo este tema particular les dejaré el link en la descripción del vídeo por si acaso quieren verificar este tema ustedes mismos o ir practicando junto con el vídeo sólo lo primero que tenemos que ver acá es lo que él dice que el operador unión es utilizado en combinación para combinar los resultados de dos o más select statements o sea dos o más sentencias select básicamente dice que cada sentencia select con una unión deberá contener o sea el mismo número de columnas lo que quiere decir que si yo estoy seleccionando digamos el campo ciudad y el campo por ejemplo dirección de la primera o sea en el primer select en mi segundo select ya luego de la unión debo o sea ese select también debe contener únicamente dos campos para que así los registros en el resultado puedan coincidir o sea y no tener dos columnas en el primer select y quizá una sola en el segundo quizá tres o cuatro por lo que ya no serían equivalentes su cantidad de columnas eso es la primera norma regla tener en cuenta la segunda es que sus columnas es obligatorio que deben de tener tipos de datos similares esto quiere decir si es una columna con fechas la otra también debe ser fecha en el segundo select al igual que si tenemos caracteres o si tenemos números ya que estos deben coincidir en los resultados y finalmente dice que the columns on each celestial must also be in the same order so básicamente lo que les decía o sea el orden debe de seguir o sea el mismo orden con las las columnas pero ya eso lo veremos un poco más más a detalle aquí tenemos el primer ejemplo de la sintaxis del unión solo solo básicamente el select el nombre de la columna o columnas luego el from y el nombre de la tabla luego entonces llamamos al operador unión y realizamos el segundo select o los demás select que necesitemos las columnas que deben coincidir o sea el número de columnas y los tipos de datos de las mismas deben ser similares al menos y ya el nombre de la segunda tabla eso nos devolvería el resultado ya tenemos lo que es el union o que básicamente es este por defecto aquí creo que lo dice si por defecto devuelve únicamente los valores únicos o digamos que si en esta tabla en la primera en el primer select tenemos rojo y amarillo y en esta tabla también tenemos rojo y amarillo pero tenemos un verde y un azul ya solamente en lugar de devolver seis registros él únicamente devolverá cuatro ya que el los dos primeros no recuerdo cuáles fueron los colores los que ya están aquí repetidos no serán devueltos si utilizamos el el unión solo pero en este caso si utilizamos el unión o que básicamente va a devolver todos los registros sin importarle que sean duplicados o no es básicamente como si tuviéramos aplicando un distinto junto con o sea si no lo si no lo utilizamos ya luego si si queremos todos los registros aquí podemos hacer utilizar el 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 keyword o para que no nos haga ningún filtrado aquí tenemos una base de datos de prueba que el website nos provee con algunos registros como pueden ver aquí tenemos una tabla customers que tiene el customer id customer name contact address no contact name address city postal code country pero básicamente aquí tenemos la otra tabla suppliers que como pueden ver tiene campos similares tenemos un supplier name un customer name contact name estos son exactamente el mismo nombre address city postal code en country como pueden ver con estas tablas son muy similares y si quisiéramos unificarlo es bastante fácil aquí debajo creo que si acá nos da un ejemplo de lo que es o sea como sería la sintaxis con estas dos tablas pero si queremos nosotros ver los resultados y probarlo lo podemos hacer simplemente le damos aquí try yourself que es trátalo tú mismo y aquí tenemos como un pequeño editor para ver más o menos la diferencia no voy a ejecutar esto de acá simplemente voy a traer voy a hacer un select de city from customers solamente me va a traer las ciudades de la tablas de la tablas de la tabla customer si ejecuto el query aquí como como vemos tenemos 91 resultados aquí hay 91 ciudades y como pueden ver hay algunas que están repetidas en este caso no importa ya él no va a repetir los resultados si utilizáramos el union no deberían de haber resultados iguales en este caso estamos uniendo también que nos traiga las ciudades pero de la tabla suppliers vamos a ver aquí cuántos resultados nos da al final y como pueden ver solamente hay 94 solamente aumento 3 el número de resultados pero como pueden ver ya aquí todas las ciudades son únicas o sea no hay ninguna que se repita como lo vimos en el ejemplo anterior solamente con city y como pueden ver este es un ejemplo bastante fácil de cómo unificar los registros de ambas tablas que comparten el mismo campo y si por ejemplo tuviéramos la duda que pasa si yo quisiera ver por ejemplo el ID de cada por ejemplo acá de cada customer y de cada supplier por ejemplo aquí como son IDs él no los va a duplicar o déjame ver si encuentro otro campo que sea diferente no vamos a ver por ejemplo el nombre ya que como es numérico o sea y va a realizar un distance o sea no va a traer valores duplicados me interesa más ver el customer name y el supplier name quizá podríamos decir ok si la columna va a tener nombres distintos o sea vamos a ver este comportamiento acá si yo le digo que de la tabla customers me traiga el customer name y el city pero que de la tabla supplier me traiga el supplier name y luego la ciudad si ejecutamos esto como van a ver acá va a traer igual tenemos el customer name y el city so automáticamente por defecto el lo que hace es que al nombre del campo aquí en el resultado él le asigna lo que tenemos en el primer select so básicamente ese es como el header o el encabezado de nuestro query de nuestro resultado y como pueden ver aquí si hay más registros ya que al agregar nombres de cada cliente so habrán ciudades que coincidan pero habrán nombres de clientes diferentes a nombres de suplidores diferentes y como les decía aquí solamente están los nombres y las ciudades así podríamos hacerlo quizá agregar el postal code que en este caso es compartido por ambos y así sucesivamente entonces ya básicamente eso sería lo principal como pueden ver aquí solamente tenemos dos tablas pero si tuviéramos tres pudiéramos agregar otro select luego aquí debajo agregar el union y sería exactamente lo mismo eso no hay ningún límite como pueden ver aquí tenemos los códigos postales en este caso esta ciudad no posee ningún código postal pero eso no es ningún problema porque hay algunos países que no lo soportan dependiendo el país o no son iguales no son numéricos pero nada o sea ya esto sería todo si quieren les recomiendo bastante que aquí puedan probarlo ya que no son las mismas tablas que tenemos en nuestro en PGA o sea en el editor que normalmente usamos y nada cualquier duda comentario y sugerencia favor dejarla en la descripción del video de mi parte eso es todo y nos vemos en el siguiente adiós